Queridos televidentes, soy José Hugo Trejo, colaborador del programa Estado de los Estados de este su canal 10 y quiero desearles unas felices fiestas navideñas, no obstante estos tiempos difíciles por los que atravesamos. Son momentos de compartir con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestros padres y disfrutar de estas veladas navideñas para que tomemos la fortaleza necesaria que nos exigirá el próximo año que no se augura muy fácil. Sin embargo, deseo para todos ustedes una feliz navidad y un próspero año nuevo.